¡Ey! Niña, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué te hace creer que puedes rayar mi carro? ¡Ese es el carro de mi papá! ¡No! ¡Es el carro de mi papá! Bueno, es mejor que te vayas o si no voy a llamar a la policía. Mi amor, y tú sobre ti. Mami, hoy vi a la esposa de mi papá con su hija. Ay, mi amor, ya te he dicho que dejes de buscar a tu papá. Él ya tiene otra familia, otra hija. Tienes que entenderlo, por favor. ¡Pero no justo que no tenga un papá! Ay, mi amor, pero tienes que entenderlo. Igual te pido, por favor, que me perdones, ¿sí? Y ahora ve para el cuarto. Organiza los cuadernos para mañana, ¿listo? Ajá. Me alegro de un par de cientos. Tú puedes encontrar esta orientación. Tú tenemos que ir a mi papá. Puede sea a mi papá. Se van a mi papá. Emergenrando todo el paradigma. Güle Gegen Alliance Hay datos, ya yo te he relatable y ad liters de calidad. Si viene que laается en vez, a lo que estás subiendo. Cu resignado, puedes escribir un ticket común. No sé, chef públicamente. Cuca falta la investigación en tu carrera. Bien padre, yo lo que estoy contigo, Actualmente. Es respuesta. ¡Gracias! Hola, mi amor Hola, mami Hija, necesito contarte algo ¿Qué pasa, mami? Bueno, pues es que resulta que tu papá tiene otra hija Y ella quiere ocupar tu lugar ¿Sí? Sí, pero no se lo vamos a permitir Entonces tú vas a hacer todo lo que yo te diga, bueno Listo Hola, papi Hola, mi amor Papi, te quería preguntar una cosita Sí, dime ¿Tú me amas todavía? Claro, mi amor, ¿por qué preguntas eso? Es que yo sé que tú tienes otra hija Y no quiero que se venga a ir con nosotros No, mi amor, tranquila Que ella está con su mamá, eso jamás pasaría Me lo juro Te lo juro, tranquila Bueno ¿Qué tienes ahí en los manitos? Mira ¿Qué parezco? ¿Este soy yo? Pero si me parezco Mira, ahí estoy Igualito, flaquito Me encanta, mi amor Mira ¿Dónde lo pongo? Acá Bueno ¿Y qué te parece si mañana vamos al parque de tu mamá? Tú y yo Sí ¿Sí? Bueno Ven, un abrazo Bueno Vaya a acostarse Que es tarde Papita, ¿puedes ir allá? Mi amor, pero sin irte muy lejos ¿Sí? Bueno, cuidadito Pero con mucho cuidado Dale pues Mami, ¿puedo ir a jugar? Sí, mi amor, ve No te pierdas Sí, mamá Hola Hola Tú eres la que le rayé el carro a mi papá, ¿verdad? Sí, perdón Mi mami dice que tú quieres robarte a mi papi No, no es cierto Solo quería pasar tiempo con mi papá ¿Quieres jugar? Sí Mejor seamos amigas Sí Sí, vamos Amiga, yo te ayudo Cater Cater Catery, mi amor Cater Violet 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 Mi amor Mi amor ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No me digas que este niño te hizo algo No, mamá Violet me ayudó En serio Violet, ¿estás bien? ¿Sí? Violet, mi vida Mi amor, pero te sientes bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien Además, ella me dijo que no es verdad Que te quiere robar lo que me dijo mi mamá No, no así, Mariana ¿Eso es cierto? Sí, mi amor Sí, es verdad Pero Ahora caigo en cuenta que las niñas no tienen la culpa de esto Y te pido disculpas Discúlpame de verdad Y gracias por ayudar a mi hija Bueno, mi amor Vámonos Jessica, Jessica Espera un momento Mira Yo sé que tú me pediste que me alejara hace mucho tiempo de la familia Pero La niña no tiene culpa de nada Sí Yo solo te pido nada más que me regales un día a la semana Nada más Para estar con ella, por favor Daniel, nosotros hemos estado muy bien sin ti Yo sé Pero es por la niña, por favor Te lo suplico Piensa en ella Ella me necesita Está bien Mi amor, mira Está bien Te voy a dar un día cada fin de semana para que te quedes con tu papá ¿Está bien? Ahora tienes una amiga nueva Hola, todos somos actores Todas somos actrices Nadie sufrió daños físicos ni psicológicos Todo fue actuado Esperamos que les guste mucho nuestro contenido Chao Chao Gracias por ver el video.